La lógica de Google y sus intereses. Rank Academy. Educación comercial para tu éxito y el de tu negocio. Primero que nada, para entender la lógica de Google, nosotros tenemos que saber una cosa y que es muy importante para entender el funcionamiento y por qué Google hace lo que hace. Y es que más del 95% de los ingresos de Google vienen de la publicidad. ¿Qué significa eso? Que Google vive de la publicidad, ¿cierto? Paga los sueldos, paga sus instalaciones, paga sus costos fijos. Todo el ingreso de Google, prácticamente todo el ingreso viene de la publicidad y su programa de publicidad es Google AdWords. Entonces, ellos viven de la publicidad que viene de la red de búsqueda cuando la gente está buscando. Ellos viven de la publicidad que hacen en la red display, ¿cierto? Cuando la gente hace clic en los banners, de la publicidad que ellos ponen en Waze, de la publicidad que ellos ponen en Google Maps, de la publicidad que ellos ponen en Gmail y prácticamente en todos sus productos donde ponen publicidad. Entonces, eso es lo primero. Google vive de la publicidad, por lo tanto, su supervivencia depende de que las personas estén visitando Google y pinchando los anuncios, ¿cierto? Pinchando los anuncios que aparecen que son administrados por Google. Lo otro, y ya esto es un poco más ya, digamos, respecto de la estrategia de la empresa, ¿cierto? Es que, ¿cuál es la misión de Google? Y la misión de Google, como dice aquí, es responder la consulta de búsqueda del usuario con la menor cantidad de clics posibles. Eso es lo que ellos hacen, ¿cierto? Y la lógica sobre eso es muy sencilla. Si una persona está buscando algo, hace una búsqueda, y Google presenta la página de resultados, y dentro de la página de resultados, está la respuesta a lo que está... Google muestra una página con la respuesta a esa pregunta, o simplemente Google presenta la respuesta sin tener que hacer entrar a una página a la persona, entonces este usuario, esta persona, va a decir, ah, yo tuve una experiencia satisfactoria en Google, por lo tanto, voy a seguir usándolo. Y si sigo usando Google, voy a estar más propenso a pinchar y hacer clic en los anuncios, ¿cierto? Por lo tanto, Google va a seguir ganando plata. En cambio, si una persona busca y no encuentra lo que busca, o Google le presenta una página donde realmente no está respondida a esa pregunta así bien, la persona podría determinar que no fue satisfactoria la experiencia en Google, y quizás va a estar menos dispuesto a usar Google de nuevo, y por lo tanto, eso significa menos ojos mirando anuncios, y menos personas haciendo clic en los anuncios, y por lo tanto, ganando menos dinero. Esa es simplemente la lógica, y por eso Google quiere respondernos la consulta de búsqueda con la menor cantidad de clics posibles, para que nosotros sigamos usando Google, y sigamos siendo propensos a hacer clic en los anuncios. Por eso mismo, si por ejemplo, tú vas a Google y pones calculadora, es decir, tu búsqueda es calculadora, Google en vez de hacerte entrar a una página con una calculadora, que lo hace, pero en segunda opción, como primera opción, te muestra una calculadora derechamente de frente en la página de resultados. Porque si tú pones calculadora, lo más probable es que tú quieras hacer algún cálculo rápido, y ya, y se acabó. Y por eso mismo, es que te pone la calculadora de frente, en vez de que tú pongas calculadora, y te vas a entrar a una página, hacer un clic, después, adentro de la página, buscar la calculadora, hacer tu cálculo, y después cerrar la página. Google te satisface esta búsqueda más satisfactoriamente, y más rápido, y con menos clics, al poner la calculadora de frente en la página de resultados, en base a la lógica que acabamos de ver. Lo mismo, por ejemplo, si tú buscas tipo de cambio. Imagínate que tú pones 100 dólares en pesos chilenos. Entonces, Google, ¿qué es lo que hace? Te muestra el resultado de tipo de cambio de frente, de una vez, porque tú lo que quieres saber es, ¿cuántos son 100 dólares en pesos chilenos? Entonces, en vez de hacerte entrar a una página, con, por ejemplo, una calculadora de tipo de cambio, te vas a hacer clic, después entrar a la página, buscar la calculadora, elegir de qué moneda, hacia qué moneda quieres la conversión, luego poner el monto y poner calcular, que ahí ya tienes como 5 clics. Simplemente te muestra el resultado de frente en el buscador. ¿Por qué? Porque quieres responder a tu consulta de búsqueda con la menor cantidad de clics posibles. Y como último ejemplo, si tú pones, por ejemplo, el tiempo en Concepción, ¿cierto? Concepción es una localidad acá en Chile, te muestra el resultado con el pronóstico del tiempo de frente en la página de resultados, sin tener que entrar a un sitio para encontrar esa respuesta. ¿Cierto? Por ejemplo, que te haga entrar a este sitio de acá, en vez de hacer eso, te muestra el resultado de frente y de esa forma Google responde a tu consulta de búsqueda con la menor cantidad de clics posibles. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!